Es más bonito, este, poquito dinero gastado que mucho apilado, así que hay que pasearse. Es mejor pasear, ¿no se da? Sí, es verdad, cuando me compraron unos zapatos nuevos. Cuando abría uno la caja de los zapatos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y le gustaba a uno olerlos, este, respirar ese. Casi no pueden ver al dueño cuando entran. Los chaparros. De tantas cosas que hay. Mira. No, pues es que no vine pronto, ¿verdad? Tengo que venir otra vez. Con lentes y todo. Ahora no va a parecer artista. Ahora no va a parecer artista. No, pues aquí traje a arreglar este cinto porque, pues, estaba fallando. A ver, a ver si queda buen tiempo. No, ¿cómo va a decir eso? Ay, no. Aquí está la bartería, el potro. Ajá. Así es. Sí. El arte de trabajar con la tierra. Aquí también es un arte y él lo aprendizó que lo aprendió solo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ahí lo fuimos aprendiendo, claro, por ahí preguntando y alguien nos decía algo, pero casi la mayoría solo. Cuando yo entro a un lugar donde hay muchas pieles, me remonta mi infancia. Cuando me compraban zapatos nuevos. A ver, repite eso. No era seguido. Repite eso. Que cuando entro a un lugar donde venden pieles, que tiene un olor peculiar. Peculiar, que me remonta a mi infancia cuando me compraban zapatos nuevos y olía así a piel, a piel, a piel, a piel nueva. Así que siempre me acuerdo de mis zapatos. Cuando iba a ir a la escuela, siempre era, ¿no? Estrenar cuando tocaba estrenar cuando íbamos a entrar de nuevo a la escuela. Era la única ocasión. No, yo creo que estrenábamos cuando ya se habían rompido. Sí. Roto. No te acuerdas, roto, cuando ya se habían roto. Es que como mi hermana sí fue a la escuela y yo no, pues ella sabe más que yo, ¿verdad? Qué bueno que sí te sirvió ir a la escuela para que me sigas corrigiendo. Para que corrija lo rompido. Para que corrijas todo lo rompido. Todo lo rompido lo arreglamos. No, pero acá el señor es el que está arreglando el cinto. ¿Y usted atrás de la cámara no se chivea? ¿Yo atrás de la cámara? No, atrás de la cámara no me chiveo. ¿Enfrente? Pues a veces sí, todavía. Todavía me chiveo, todavía me pongo nerviosa. ¿Suele pasar? Sí. Como mi hermana, ¿no? Dice que ella nunca pensó que iba a salir en la tele. ¿Verdad? ¿Usted la está haciendo artista ahora? Jamás pensé. Jamás pensé. Ya me pasó por mi cabeza esto. Ahora ya vivo en un reality show. Tengo que estar preparada porque en cualquier momento me graban. Ya. Sí. Sí. Ay, no. Sí, la muestra hermana siempre va a hacer la famosa. Ya la voy haciendo famosa. Ajá. No, que a ti te hice famosa. ¿A mí? Sí, también, pues. Pues, los poquitos. Ajá. Es que todavía no llegamos, Edad, a la fama, además. Todavía no. Todavía no. Todavía no nos estrellamos. Todavía no vive aquí. Todavía no vive aquí su hermano. Ajá. Y cuando... Cuando llegó a Los Pajaretes. Ajá. Antes de que llegara ahí. Ajá. Dijo, yo la conozco. Aquí en Vaya. Ajá. Le he visto en algún lado. Dice, ah, es la de la cámara. Ajá. Es la de la cámara. Sí. La de la camarita. Sí. No, sí, a Rosy, Rosy. Ya tuvo gusto. La conoces por aquí. A Rosy, Rosy. Aquí en el otro lado, allá donde se la... Aquí en el otro lado. Ajá. Mi hermano está allá. Hasta a mi mamá. Ah, sí, a mi mamá. Es que los grabo a todos. Ajá. Sí. Sí. Usted también ya va a ser famoso de seguida. Yo soy famoso desde que nací. Ajá. 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 Ay, no. La gente... No, no en la televisión ni nada de eso, pero mis clientes de aquí de la región, mucha gente me conoce. Tiene mucha clientela aquí. Ya saben dónde está lo bueno de Juchipila. Ajá. Todo lo de cuero, mira. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Quiere que la arreglada le salga gratis. Ajá. 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 Ya hice una motulita. Hacen otra. Pero sí hace también, si hay pedidos, pues también, ¿verdad? Sí, si alguien me ordena. De hecho, a veces me ordenan como de este tipo y no las hago si no tengo tiempo. Ajá. Mira, ahí están los teléfonos. Pedidos a esos teléfonos, por favor. Al 100, ah, 4, 6, 7, 100, 77, 30. Ajá. Ajá. Ahí está. Comercial. Ajá. 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 Ese es café clásico Es como la Coca-Cola No puede dejar de salir en ningún lado Aquí lo están utilizando Para poner Que son tornillitos, ¿verdad? Tornillos, sí Ay, no Dice que He probado varios cafés Que a veces me han recomendado Para mí es el bueno Ese es el mero mero Hace poquito probé uno Que también me gustó Pero Ese es el bueno Para mí es el bueno A mí también es el que va ganando De todos creo los que he tomado Pues ayer probé Ahora probé el de El de la tapadera azul, el que es para hacer con hielo De esa misma marca Y sí me gustó, sí estaba bueno Porque sí está fuertecito Sí sabe a café Es lo que me gusta Que sepa café Yo no lo cargo mucho Pero Tiene una esencia Así sabrosa A café pues Sí Yo espero que esta ya No se sabe Yo espero no haber engordado Y que el cinto me quede Porque creo que ya van a ser dos años Pues como no vivo aquí Cuando vengo Y el cinto nunca queda Esperemos que ya Esperemos que ya Bueno Lo que correspondió Al que yo arreglé Ajá Pienso que no se va a zafar Tiene doble tornillo Sí Lo que está arregló Ya Déjame ponerle uno más aquí Ah para que ya no haya Para que no le falle Gierre Mira qué bonita te ves ahí Yo creo que una buena idea Es hacer como Si quieren Lo dictas esto Como voy a decir Pero ¿Qué vas a decir? A ver Hacer Cachuchas O borras Con los apellidos De la gente que vive aquí Que es Aro Carrillo Quesada Rodríguez Y se le venderían Como pan caliente Y me dice Y Sira Es un lío Porque tienes mil gorras Y llega alguien De un apellido diferente Y tienes mil gorras Y no le puedes vender Ajá Y dice Entonces tienes una inversión grande Y de todas maneras Batallas para vender Pero De esos apellidos Seguró Pero Pero se compromete A A los otros Sí Porque luego Llega uno Siempre llega el que no es Pero hágame el mío Ajá Y luego hizo la compra Y Ajá Después de que compró Ay le encargo Mire que me haga una Entonces le hace uno una Y Realmente La máquina trabaja De seis Ajá Y de doce El diseño No es lo que tarda Es Es que la máquina tiene Seis cabezas Doce cabezas La programan Y trabajas Seis piezas A la vez O doce Entonces Cuando llegas Y me piden una Las otras cinco ¿Qué les voy a hacer Si no es común? Ajá O sea Si las hago Si usted me dice Ah yo quiero una Que tenga este apellido No una Seis Es el mínimo Ajá Entonces las hago Pedimos de seis Por favor Pedimos de seis Ajá Si se les hace Ajá No este No fíjese que sí La verdad es admirable Que me está platicando Ajá De que trabajan Así pues Son trabajos Un poquito Bueno Que no sé Que tú lo das Y mucha gente Ajá Este poquito dinero Gastado Que mucho apilado Así que Hay que pasearse Es mejor pasear ¿No se da? Sí, así es Así es Ay no El estilo El estilo del potro Sí El estilo del potro Ni mosco Ni hinchada No tengo ya Los de ceros Ah, manto caballo Ajá Todo esto lo hago yo Porque es un estilo Que a mí me gusta Ajá Todo esto Así es Vaquero Que fabricamos Esta es una chulada Que fabricamos Una chulada A ver que nos va a enseñar El nuevo diseño Sí Oh, este es el nuevo diseño De cinturones Que fabricamos aquí Miren, aquí los fabrican En talavería Es el potro Estos son pintados a mano ¿Cómo se le llama A este tipo de trabajo? Porque se puede tocar El diseño ¿Cómo se le llama? Es cincelado Cincelado Realsado Ajá Así se llama cincelado Pero cien Yo ya no me fui corto Ajá Cien diez por ciento Artesanal Brinca No así Todo esa mano Esto no es cien por ciento Todo Todo esa mano Aquí no tienen Nada de máquina Brinca como potro Dice No es cien por ciento No es cien por ciento Es ciento diez por ciento Artesanal El trabajo que hace A estos ya nada más Les falta ponerle Las hebillas El brillo Y sus hebillas Todas las tenemos ya Pero sí O ya la gente que guste Pues puede comprar la hebilla Que prefiera Este Tenemos Estas en plata Esas son de plata Estas son réplicas de plata Ajá Pero sí fabricamos Todo aquel Las bolsas Todas las bolsas Las fabricamos nosotros Todo esto es fabricado aquí Así es Muy bonito todo Así que cuando ustedes llegan Como aquí Como dice ella Les da el olor a baqueta Ah sí Nosotros ya estamos tan penetrados Que no Ajá Pero sí escucha O él ya no siente Cuando abre la tienda No le llega el olor Ya no lo siente Nosotros ya estamos curtidos Pero sí escucho gente que pasa Y dice Sí huele muy bonito Huele a baqueta Huele bien bonito Me gusta pasar Porque huele bonito Ay yo digo Huele a cuero Hay gente de edad Como que no Pero como usted dice Me recuerda Cuando me compraron Unos zapatos nuevos Cuando abría uno La caja de los zapatos ¿Verdad? Y le gustaba uno Olerlos Respirar ese aroma A la gente le pasa eso A mí no Porque yo estoy curtido Tengo 30 Tú robas cámara ¿Qué decías? Están nuevos La luz La iluminación Es lo que hace Que te mires Sin arrugas Bien guapa Alúzame más Alúzame más Échamela Que me quede ciega Yo sí voy a ocupar un faro Un faro Cuando estaba chiquito Ya estaba así Sí Esta es una montura Cocida a mano Acabo de terminar Lo acabas de terminar Mira El trabajo Para que vean la calidad Sí Eso lo voy a tener mañana aquí Mañana ya la va a tener aquí En exposición ya Para la lista Para el que la quiera comprar Sí Y aquí están las otras Hay que verlas Mañana es sábado Sí Pero qué fecha Porque lo van a preguntar Ah Pues mañana es 16 de marzo Del 2024 Ya está pero bien surtido aquí Casi no pueden ver al dueño Cuando entran Los chaparros De tantas cosas que hay Mira y aquí hacen hasta rifas Están rifando esta cartera A 35 el número Y cuándo va a ser la rifa De esa Ya falta como Bien poquitos números Para rifarse Hasta que se vendan los números Sí O ya ven ya vimos Que la rifa Oh Qué bien Él es el creador De la rifa Él es el creador De la rifa Ah Yo voy a comprar Un número Hay muchos carros A ver si no me atropellan Ahí está Que ya es de noche Ya tenemos que venir de día Ya se nos hizo noche Pero ahí está Taladería El Potro Mira A un lado de la florería